Buenos días a todos. Alcalde de Soria, presidente de la Diputación Provincial de Soria, expresidente de la Junta de Castilla y León y del Congreso de los Diputados, directores generales de Turismo y de Comunicación de la Junta de Castilla y León, delegado territorial de la Junta en Soria, subdelegado del Gobierno, diputados, senadores, procuradores, representantes del sector turístico, agentes de viaje en que hoy nos acompañáis. Señoras y señores, buenos días a todos. Buenos días y gracias por su presencia, por acompañarnos en este acto de promoción turística de Castilla y León. Siempre es un placer venir a Madrid y estar rodeada de amigos, pero especialmente lo es cuando podemos hablar de las riquezas de nuestra comunidad, riquezas culturales, riquezas patrimoniales, artísticas y, como no, también riquezas gastronómicas, que nos sitúan en la vanguardia de la promoción turística con propuestas novedosas, con propuestas singulares y especializadas, como esta Soria gastronómica que hoy presentamos. Hoy venimos a mostrar en Madrid, en la capital de España, nuestra oferta turística gastronómica. Estamos considerados como una de las cocinas más reconocidas a nivel mundial, por su variedad, por la calidad, por la cantidad de nuestra materia prima y también, como no, por el trabajo de nuestros profesionales. Y quiero aprovechar este foro para ofrecer algunos de los datos que demuestran que la gastronomía de Castilla y León está a la cabeza de la gastronomía de España. En 2017, el sector de la restauración generó un impacto económico para Castilla y León de más de 520 millones de euros, lo que supuso un incremento del 10% respecto al año anterior, al 2016. En Castilla y León contamos con un recetario tradicional de más de 12.000 recetas de cocina y nuestra dispensa dispone de más de 60 figuras de calidad reconocidas. En nuestra comunidad, el turismo gastronómico es la segunda actividad más demandada por quienes nos visitan, tan solo por detrás de la visita a monumentos. Y en Castilla y León apostamos por la gastronomía y lo hacemos también como recurso turístico. Y lo hacemos a través de grandes eventos o encuentros especializados. Quisiera recordar que este año estamos celebrando que León es la capital gastronómica de España, que el pasado año celebramos el primer concurso internacional de trufa. La promoción del enoturismo de Castilla y León es otra de nuestras grandes apuestas. Contamos con siete rutas certificadas del vino. Asistimos a numerosas ferias gastronómicas especializadas y hoy estamos en Madrid para presentar el VI Congreso Internacional de Micología Soria Gastronómica. En torno a esa gran riqueza que es nuestra mitología, quiero señalar que son más de 2.500 visitantes quienes lo hacen, quienes vienen a nuestra tierra motivados por la micología, bien sea a recolectar, bien sea a degustar este magnífico producto. Estas iniciativas ponen de manifiesto la grandeza de la gastronomía de Castilla y León. Y quiero destacar que ello es posible gracias a la colaboración entre la Junta de Castilla y León con el sector, con los magníficos profesionales que tenemos. Trabajamos de la mano con el fin de alcanzar rentabilidad turística y económica. Hacerlo para el bienestar de nuestros ciudadanos, para el bienestar del sector turístico de Castilla y León. Y hoy presentamos Soria Gastronómica. Presentamos este Congreso Internacional que nuevamente, por sexta vez, se reunirá y se celebrará en Soria los días 22 y 23 de octubre en el Palacio de la Audiencia de Soria. Una cita verdaderamente esperada por todo el sector hostelero y turístico de nuestra comunidad. Una cita cada vez más valorada por chefs, investigadores y expertos en micología, tanto dentro como fuera de nuestro país. Este año el Congreso tendrá un formato novedoso, un formato que se abrirá a un nuevo perfil de participantes. Ese Congreso multidisciplinar tendrá a la micología como eje transversal en diversos campos del conocimiento, con la participación de figuras relevantes en la gastronomía, en la salud, en la nutrición, en la biología, en la investigación, la empresa y también en el marketing. En esta ocasión, el Congreso sigue apostando por el Reino Fungi como fuente sostenible de inspiración gastronómica y de innovación turística, puntos clave que marcarán el desarrollo de las dos jornadas de análisis y de debate. Esta sexta edición se va a convertir nuevamente en un espacio de debate innovador, cercano y adaptado a las necesidades y a las demandas del sector, con una parte científica y de reflexión, que tendrán un espacio destacado en torno a tres retos concretos. La nutrición, considerando a los hongos como superalimentos saludables y medicinales, la adaptación al cambio climático. El alcalde nos decía que este año ya ha empezado a llover, pero también debemos plantearnos qué podemos hacer si un año no llueve. Y, finalmente, también abordaremos el micoturismo, como buscar, encontrar, admirar, sentir, degustar y respetar, cómo no, en ese desarrollo sostenible el Reino Fungi. Vamos a contar con la participación de 25 excelentes cocineros de diferentes procedencias. 14 de nuestra tierra, de Castilla y León, 8 del resto de España y 3 internacionales, que sumarán un total de 16 estrellas Michelin. Y de la mano de estos prestigiosos chefs, seleccionados por su conocimiento de la cocina micológica, como ya nos enseñara tu padre, querida Sonia, vamos a poder disfrutar de demostraciones gastronómicas a través de ocho tándems, entre los que tendrán relación cocineros consagrados con nuevos cocineros y chefs de Castilla y León y de otras regiones de España. Queremos potenciar a nuestros nuevos jóvenes valores y lo hacemos desarrollando ideas y proyectos innovadores en el ámbito de la cocina micológica. Apostamos por incorporar grandes momentos de reconocimiento y agradecimiento también en nuestro Congreso. El galardón Micología Castilla y León en esta edición recaerá en el chef Mauro Colagreco, cocinero de origen argentino, cuyo restaurante Mirazur en Mentón, Francia, está considerado el número tres del mundo. Contaremos con La Rioja como comunidad invitada en esta edición y contaremos en el broche del Congreso con la presencia de todas las estrellas Michelin de Castilla y León. Voy finalizando. Tan solo quiero señalarles que queremos desde la Junta de Castilla y León que se viva en Soria y en Castilla y León este evento gastronómico. Lo hacemos a través de un programa abierto a los sorianos y a todos aquellos que nos visiten. Lo hacemos arbitrando un programa de actividades paralelas para que nuestra comunidad sea el centro de la gastronomía y del turismo micológico a nivel nacional e internacional. Lo hacemos organizando talleres de cocina para adultos. Lo hacemos con talleres de iniciación a la micología para niños y también con esas sendas seteras, con esas salidas al campo, con charlas de iniciación a la micología y con rutas micológicas para conocer las setas en su hábitat. Y todo ello con el objetivo de promocionar nuestra oferta gastronómica, de seguir apostando por la especialización y la desestacionalización turística y para convertir a nuestra micología una gran fuente de riqueza en ese recurso turístico único y diferenciado del que en Soria saben mucho. Quiero agradecer especialmente la colaboración del Ayuntamiento de Soria y de la Diputación Provincial de Soria, siempre abiertas a la participación y a la colaboración con la Junta de Castilla y León. Mi agradecimiento también a todo el sector empresarial de la comunidad y a los miembros de la Mesa de la Gastronomía por su trabajo y por su valiosa aportación. Muchísimas gracias, querida Sonia, por tus palabras. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y por su atención. Nos vemos en Soria los próximos días 22 y 23 de octubre. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video